Un cordial saludo en este día para toda la Iglesia huesleyana. Hoy seguimos de celebración en este mes de la huesleyanidad, recordando nuestros orígenes, recordando aquellos comienzos de nuestra Iglesia huesleyana. Y es ahí donde podemos recordar aquellos momentos que impactaron la vida de Juan Huesley, convirtiéndolo en un hombre que llevó la palabra, el Evangelio, a miles de almas. Y hoy quiero hacer memoria, quiero recordar una fecha importante en la vida de Juan Huesley. Sucedió el 24 de mayo de 1738, donde fue invitado a una reunión de aivamiento y él va a este lugar y es tocado por el poder del Espíritu Santo, es tocado por el poder de Dios y su corazón fue transformado y fue realmente ahí donde comienza uno de los tiempos más poderosos de Juan Huesley. Es así como él dice después de esa reunión, sentí un calor profundo en mi corazón, sentí que confiaba solamente en Cristo para mi salvación y recibí la seguridad de que él había perdonado mis pecados y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Es ahí donde Juan puede ver realmente ese nacimiento nuevo, aunque desde su niñez él fue conocedor de la palabra. En su adolescencia él fue un hombre de Dios, pero es a partir de este momento donde él es realmente tocado y transformado por el poder de Dios. Y es ahí donde comienza un tiempo de aivamiento y del mover de Dios en la vía de Juan Huesley. Se convierte en un hombre realmente movido por dos principios, por dos valores. Uno, amar al Señor con todo su corazón y dos, ganar las almas para Cristo. Juan Huesley es movido por estos dos principios, de llevar la palabra de Dios. Es así donde él recorre miles y miles de kilómetros montado en un caballo para llevar la palabra de Dios, para ir a muchos lugares, para ir a pueblos, para ir a cualquier sitio donde fuera necesario predicar la palabra. Él no se detuvo ante las circunstancias. Él no se detuvo ante los problemas que hubiesen en ese tiempo. Él solamente tenía en su meta el cumplir el propósito y el llamado del Señor. En cumplir la gran comisión que el Señor Jesús nos dejó allá en Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, donde dice ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas estas cosas. Es ahí donde Juan es impactado. Juan cumple con el llamado. Juan cumple con la gran comisión de llevar la palabra, de llevar el mensaje de vida a la nación entera, al Reino Unido. Es allí donde Juan Wesley tiene el valor de compartir el Evangelio y de llevar la palabra a miles y miles de almas sin que nadie, nada lo detuviese, sin que nada le impidiese. Juan Wesley no tenía los medios, no tenía los recursos que hoy nosotros tenemos. Él no tenía las herramientas, él no tenía todos los medios que hoy nosotros tenemos. sin embargo, fue el hombre que impactó una nación, un reino con el poder y la palabra de Dios. fue un hombre que dejó un legado, que nos dejó una misión. Hoy nosotros estamos llamados a mirar, que nos está deteniendo, que nos está impidiendo que nosotros continuemos con este legado, que nosotros también seamos aquellos que impactemos nuestro mundo, que impactemos nuestra familia, que impactemos nuestros vecinos, a nuestra ciudad, a nuestra nación, que llevemos el cambio a nuestra comunidad. Quizá no hemos tenido ese encuentro que tuvo Juan Wesley con el Espíritu Santo. Quizá no tengamos ese amor que él tuvo por Cristo, por el Señor. Quizá no falte un poco de amor por las almas para ver los cambios que hoy necesitamos. Yo le invito hoy a que nos levantemos, a que sigamos este llamado, a que sigamos este propósito que hubo en Juan Wesley, que no lo detuvo nada, que hasta los últimos días de su vida, predicó la palabra, fue movido con el poder de Dios, y dejó un legado que hoy he llevado por el mundo entero, y que nosotros somos los que debemos continuar con este gran propósito que nos dejó el Señor Jesús de ir y hacer discípulos, este gran propósito que Juan Wesley también cumplió. Que Dios nos ayude para cumplir con ello. Señor Jesús, yo te doy gracias y te pido que nos ayude, nos levante en este tiempo con esa pasión y con esa visión que hubo en Juan Wesley de ganar el mundo y de ganar las almas para Cristo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que sean muy bendecidos. Amén.